Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me follaste Un saludito para esa gente bonita Que está en su casa Disfrutando con Sonora Tinarara Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría olvidarte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste